y costarricense disto quien recientemente firmó un contrato con el dj y producto afrojack hablando claro tengo un problema es que rápido me chulo de la nena si me hablan lindo yo me caso sin dilema y me das como a desayuno que me dice mago está por venir buena nota gracias por la invitación hace rato estaba viendo como y los podcast de ustedes estamos hablando que hasta el de comida me está tirando y eso está demasiado loco que conozcas a digo por tu propia cuenta del mundo más y súper loco pero más viendo súper buena nota más esto es una experiencia conocer a yendo porque le enseña varas súper que él conoce como que el típico lo lleva a comer a cooks en santa terea el cumple de la horita y hizo como que bueno si hubo puta chante cooks nosotros hablamos con greg el dueño hicimos un podcast con él acá en el estudio probando el barbecue de la vara ese ese los briskets top vos 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 de de buscar bonos chantes de comidas hasta si te metes en la vara madre vieras que y yo creo que cuando uno va avanzando en la vida y si no para decir que se vuelve viejo madre como que di obviamente importa más cuando antes cuando estaba más chamaco me valían di madre yo comía donde fuera y donde tenía que comer y donde alcanzara digamos pero más últimamente digamos últimos años sí he sido como muy muy fiebre de buscar varas que me cuadren y digamos tengo como mis top tres comidas que siempre donde trato de cualquier parte del mundo donde voy trato como de probarlas cuáles son más el número uno el ramen ok puta aquí en chepec no te gusta comer ramen ma cololo muy bueno cololo ma y aquí he probado como cinco chantes y creo que es el único que de chiles y como que le llega cololo muy bueno nunca hay campo siempre que trato de ir me toque llamadas de reservación nunca hay campo y tienen el peor horario de atención de la historia pero bueno es buenísimo exacto madre o sea los mades como que abren dos horas y abran tres y después vuelven a abrir dos horas y es como madre hacemos lo que nos da la gana nada más ustedes siempre se llenan en chante entonces vale verga madre si el número uno es el ramen el número dos es el ceviche ok a donde te cuadra comer ceviche mae o sea hay tipos de ceviche verdad el tico claro el peruano si que ya es otra ya es otra vara si si ya es como otro sabor hay gente que mae que va a un lugar y pide ceviche peruano esperando un tico y cuando le dan el pescado así casi que de crudo mae lo más que puta que están dando si mae ceviche miras que mae no sé digamos tengo un spot en san ramón si se llama uy se me ha caído el nombre puta que hay que hacerle promo al mae ahora después ahora ponemos el nombre mae en un lugar en san ramón mae chepe miras que he probado bueno hay uno hay uno el peruano de ajilimón mae muy bueno muy bueno muy bueno mae en si algún día estás por puntarenas mae es una recomendación muy rara pero en puntarenas en el mercado central de puntarenas hay un chante que se llama elmer o sea elmer en el mercado central de puntarenas pero pero el mae también se llama el mae entonces es una vara muy como demasiadas coincidencias pasando en el mismo tiempo y elmer mae tiene bueno muchos muchos años seguidos ha ganado el mejor ceviche de puntarenas que? ah bueno ok mae uno llega al chante y la vara es una ventana o sea literal no sé hay como cuatro sillas y está la cocina y está siempre es así mae los mejores chantes del mundo siempre son así mae eso es barras específicas con gente que le apasiona mucho lo que hace mae literalmente el ramen el mejor ramen obviamente me lo comí en japón claramente pero mae como dices es un chante que es un lugar donde usted entra y es usted y versus el chef digamos nada más usted y el mae ya no hay nada más bueno mae hay una hay una hay un parecido enorme entre los como nigiri bars de de japón y este mae elmer porque el mae agarra el mae agarra digamos el mae la razón por la que siempre hay fila afuera es porque el mae te hace el ceviche al momento entonces ya que usted pide un ceviche el mae saca el pescado entero y empieza a filetear empieza a filetear te lo corta te lo hace te lo pone y te lo da o sea la experiencia más cercana exacto es demasiado parecido a eso digamos a esos tipos ahora es mae si ahora es mae yo creo que el tercer mae es que se me acaba de confundir pero si el primero era el ramen el segundo era ceviche y el tercero y no sé o sea me acabo de olvidar pero si esos son como mis dos top comidas que ando como buscando por todo el mundo mae de hecho hace poquito estaba hablando con mis compas de san diego de que los males me dicen como mae pero como come tanto ramen y no se aburre y yo es que mae literal estoy como en una búsqueda personal del mejor ramen del mundo no sé por qué es como raro es como y solo yo sé que es lo que está pasando pero puta no lo encontraste en japón o sea mae es el top número uno que tiene que ser es mae y es muy chuso porque por ejemplo en japón a ustedes le dicen como mae le dicen como este cuánta grasa o sea entonces se pide digamos término un poca grasa media grasa o mucha grasa en el caldo ok eh los videos términos suaves medios o un poco más al dente digamos más duros ajá y la carne mae entonces es como muy chuso porque se puede escoger digo un ramen muy muy particular digamos claro en otros lugares a ustedes le sirven el día el que tiene si el ramen el ramen ajá ajá pero mae si es en japón es otro raro mae que tal yo nunca he ido a japón mae que tal es es una estupidez me imagino una locura bro es top y mae es de los mejores países que yo me había que pichudo mae cual fue como la experiencia cultural que más te pegó o sea la vara que vos dijiste como y mae esto ahora si es diferente de japón o de otro país no de japón de japón mae después podemos hablar de otro país pero de japón mae de japón la 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 diminutez de todo claro todo es demasiado pequeño mae entonces es como demasiado yo es muy cool y todo pero es uno tiene como como que la percepción de la realidad es así como rarísimo rarísimo porque mae usted llega al hotel inclusive el hotel es súper pequeño claro y los hoteles aunque sean caros siguen siendo pequeños es cuestión de capacidad nada más si que hay demasiada gente usted llega a los restaurantes son pequeños usted llega a los bares son pequeños la gente es pequeña y si no no pero o sea si mae la ropa yo me compré una chema y normalmente yo uso como LM ajá compré una M y esa vara era XS claro entonces mae la percepción del tamaño de toda esa vara de los espacios es súper diferente que loco mae que que tuanis encontrarse con una vara porque no sé uno va a Estados Unidos o a otros países de Latinoamérica y si son diferentes pero al final del día ahí uno encuentra similitudes y lo que sea no sé no está con una autopista más grande pero ir a Japón y ver como pues entrar un bar bueno eso es otra vara que te iba a decir dicen que las pedas en Japón con los salaryman es otra vara pero yo fui mae es una experiencia súper loca pero nunca lo hagan porque la verdad es que sean responsables si sean responsables mae o sea yo eso fue antes de de la responsabilidad de la responsabilidad de entrar en mi cuerpo no no la verdad es que di mae yo fui a Japón y tenía un tour de cuatro fechas y ya la última mae era mae no me recuerdo un lugar es donde donde estaba la tienda de ramen de Naruto literal ok estaba entonces di mae la verdad es que nos me hice muy amigo el promotor yo trato siempre que cuando tengo un evento en otro lado así hacer amistad pero mae en un entiendes poner la raya profesional claro mae no sé por qué ya seguro yo estaba muy cansado porque venía de tour en China también de un mes fue puta entonces pasé de China a Japón y ya estaba súper cansado entonces me di mae yo dije nada ni pichas voy a chilear con estas compas mae se reían súper tuanis y el día antes del chivo salimos mae pero bro o sea si yo mae si yo le encontré el nivel de peda que se pegaron esos mae yo también mae o sea extremo a no parar o sea extremo de que al otro día yo leía a los mae era el show y yo les dije mae no lo logro o sea por dicha era como viernes y yo les dije mae ustedes tienen alguien mañana y me dicen mae no yo me voy hasta lunes tiremos el evento el sábado yo me hago responsable y si hay que hacer algo mae lo que sea yo hay que hacer y me dicen mae no no chill ya ha pasado me dicen siempre que vienen pasa y yo ah bueno y no soy el único por lo menos ok ok pero mae es otro ride que locura mae es que mae yo creo que la cultura en Asia y en bueno por ejemplo los que yo conozco como China y Japón mae es muy diferente el tema de las drogas me entiende entonces los mae si toman mucho más alcohol claro que claro no hay si no hay la ley es muy estricta claro por ejemplo en China es imposible si claro o sea en China mae se sale digamos yo iba a tocar y y yo terminaba de tocar y había gente tirada así en el suelo de la disco y los mae pagaban tanta harina que y que los mismos mae le decían uno mae entonces yo iba saliendo y estaba en el suelo y los mae es como cuidado cuidado o sea déjelos están muertos pero déjelos digamos es parte de la vara es parte de la vara y mae porque diga ya es cero drogas claro entonces diga y los mae toman a morir me entienden claro que como son los chivos o sea la energía es igual la vara es igual o cambia mucho las audiencias en lugares tan diferentes a las audiencias cambia un montón la audiencia al chile como son mae el 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 digamos lo más diferente es como el tipo de música que uno pone porque por ejemplo digo bueno yo empecé hace muchos años haciendo upstep y toda esta vara verdad como veis y siempre lo traigo como ahí en mi verdad obviamente uno evoluciona y transiciona conforme a la gente a la época y toda la vara mae pero por ejemplo en China mae les cuadra demasiado el bass entonces no es como cuando yo veo a Costa Rica que tengo que como que adaptarme y hacer como mis steakhouse y basshouse y toda la vara mae en China si me podía dar el gusto poner lo que quisiera que loco y los mae mae y es que digamos por ejemplo la vara es tan diferente porque mae se pone un ASAP rock y una vara así y los mae no saben quien es claro pero es otra vara si cero cero música top 10 digamos mae no no usted puede ir y poner lo que usted cree que digamos como cuando usted está tocando aquí pone un breakdown o pone una pieza super popular en medio de dos canciones de electrónica y todo el mundo ah mae se vuelve la canta allá les vale picha porque no la conocen mae ni siquiera hablan inglés entonces si mae no entienden nada entonces si al final y al cabo no es como si pones música popular o no pones música es nada más poner lo que vos quieras o lo que los mae hayan escuchado vos claro o sea si si usted dice mae queremos a distos porque al chile conocen tu música no es porque sos un mae productor conocido sino es porque literal es como mae somos fiebres de lo que haces mae digamos yo agarraba y ponía mi remix que yo tengo con Afro que es Dupstep si si bro los mae se volvían locos y yo decía que locura que estos mae en el otro lado del mundo ni siquiera puedo conversar con los mae pero conocen mi música eso es loquísimo mae eso es que que fuerte saber como el impacto que puede si que puede tener y transcender la música no porque es una vara que digamos las si las películas ok las puedes subtitular y ya hemos visto como Parasite viene al oeste y todo subtitulado pero la música creo que quiebra esa barrera mucho más rápido uff mae es increíble para mi digamos fue tan rápido que imagínese que digamos la primera vez que yo salí de Costa Rica fue a la India que mae o sea fue así como yo saqué un remix se hizo viral y me llegó un correo así como mae soy un promotor de la India no se que querías venir mae te damos cinco fechas pa 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 tanta harina tanto no se que y yo mae yo shockeado yo como mae como putas voy a tener mi primer chivo extranjero en la India que se están hablando digamos yo pensaba que me iban a decir así como y no se Centroamérica si 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 Guatemala no se puede decir algo si mae la India y yo mae osea esa India yo dije fuck mae literalmente pega una pieza o hace música que trascienda y se puede ir a donde quiera que loco mae como fue esa experiencia salir por primera vez e ir a la India mae uff fue durísima pero mae pero fuiste solo mae fui solo y esa dijo mae yo era como mae yo fui como me tenía que pasar por estados yo no tenía pasaporte yo fui hice el pasaporte hice la visa me dieron todo y yo yo le dije a mi mamá que yo iba con tu hermana ajá obviamente mae fue hace cinco años no bueno en general no fue hace tanto bueno pero que edad tenías que edad tenías es un misterio es un misterio mae entonces fue hace cinco años estaba cinco años más joven que ahorita ok 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 mae entonces y la verdad es que yo le dije a mi mamá y no wey voy con tu manager y mi mamá bueno porque por dicha no va solo y no se que y yo si si mae imagínese que fue de aquí a New York nunca había hecho mae yo no sabía que era montarme un avión entonces eso hacer el como la escala ajá yo preocupado mae agarrar un avión en en digo en estados pensar en que si me iban a detener o me iban a decir algo claro mae después creo que fueron trece catorce horas de vuelo a la india que bichazo mae y el avión por lo menos era cómodo mae vieron es que si pero la verdad era como como yo no estaba acostumbrado entonces fue una mierda porque nada más no pude dormir claro porque digamos yo ahorita yo toco un asiento en un avión y me desconecto y me levanto cuando llego pero digamos en ese momento fue como y la emoción también pero ya cuando yo llegaba tres horas y yo decía uy mae o sea de que es esta hora porque no se acaba y le das y le das y le das y llegar a bajarse la india mae fue raro porque me bajé en el aeropuerto de Mumbai mae no había nadie no había nadie llegando todo el mundo en el avión era hindú ok no yo era como mae era como yo y cinco almas más que éramos turistas entonces ya en la parte obviamente de turismo no había nadie éramos cinco personas claro mae venga sorry vino a ver qué estábamos haciendo sí 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 entonces llegaste vino como a recibir a recibir cariño un ratito ahorita que le da calor así entonces me llegas y son cinco personas en la parte mae no había nadie entonces yo me digo qué picha será que realmente nadie quiere venir a la india mae qué está pasando entonces ya dentro no sé qué mae y no o sea entiende otra vez bueno la india sí hablaba un poco más de inglés ajá entonces era como un poco más cómodo y el promotor que te trajo el mae era cien por ciento inglés pero y mae igual siempre yo dije mae toda la comunicación fue por email la vara ajá un whatsapp ahí y mae existen demasiadas posibilidades de que esto sea una trampa claro claro una trama rarísima existen demasiadas posibilidades de que no vuelva a costa rica y mae si llega la india yo no era como la primera vez que viajaba entonces no sabía nada de como de buscar un chip para tener contacto con mi familia nada de eso entonces digo yo mae salgo lo primero que veo es donde me monto en el carro el carro está al revés claro 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 el carro está al revés y yo uy mae qué es esto la calle está al revés y yo qué picha fuck o sea se sentía muy disasociado a la vara porque después de 14 horas en un avión encerrado salir y ver todo al revés y que todo el mundo hable una vara un pichazo de gente en todo lado el choque cultural así mae bro y yo llegué y había gente esperándome ok o sea como con carteles listos y regalos y la vara y yo uy mae bro y yo eran eso fue hace 5 años literalmente estaban pesando y ya había gente mae las barreras que rompe la vara claro qué chuso qué chuso eso entonces pero eso además yo estoy interesado en esta vara llegas a la India estaba el promotor espérate y después todo fue relativamente normal o sea tu experiencia en ir al hotel y los chivos y todo mae si o sea ahí fue por dicha mae fue muy normal fue como mae llegó el mae nos fuimos me dejó en el hotel y mae yo no soy en ese momento si está empezando inclusive ahora me entienden no me considero como un artista para andar pidiendo un hotel 5 estrellas ajá entonces mae el hotel era de Ituanis o sea normal me entienden entonces yo dije no 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 aquí estoy por la música mentalizándome verdad aquí estoy por la música mae aquí lo que tengo que hacer es mi show y vámonos no puedo estar ni como tramándome porque si no me voy a ir de viaje claro mae entonces llegué al hotel mae los primeros chivos súper bien en club yo sí mae eran 5 chivos 3 en club y 2 en festivales ok y un festival era como un festival de colegios mae locura total mae o sea a Chile mae es una vara rara porque es es como muy raro en serio en serio es muy raro porque por ejemplo yo terminé de tocar bueno me faltaban como 2 piezas para lo que era mi set y faltaba como un minuto para que terminara como la hora de que se pueda hacer el chivo yo cerraba el chivo entonces llega el mae cuando me doy cuenta tengo el promotor pero aquí me dice mae tienes tienes 50 segundos para bajar el volumen y uno está acostumbrado como a Costa Rica y Latinoamérica y parece así como que uno se pasa un minuto y nada pasa mae 20 segundos después de eso vuelvo a ver y tengo 7 mares de la policía atrás míos y yo que está pasando se dice yo mae que está pasando está raro no sé qué no sé qué mae creo que me pasé como 5 segundos y nada más siento una mano al policía y me hace así y me deja el volumen y me dice viene el promotor mae asustadísimo y me dice mae usted no se puede pasar porque en serio lo pueden arrestar o sea si usted se pasa un minuto usted va para la cárcel y los mae me contaron historias así de mae de digis famosos que han estado en la cárcel allá una noche por pasarse así un minuto dos minutos o sea están hijo de puta los mae son muy sádicos y ya después como que yo terminé y me acerqué al público a tomarme una foto mae y me agarraron la chema y no me dejaban salir y bro locura 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 o sea yo no me imaginaba digamos yo decía como mae soy yo no me imaginas estos mae con un artista así top 5 si llega Skrillex y los mae dicen mae despiche en el chandel mae muchos mae como por ejemplo Deathmouse que fueron hicieron un tour en su vida en la indie y dijeron mae no más que es demasiado choque cultural mae si mae bueno y la vara la vara medita yo te veo en la U muchos compas hindús y es loco porque los mae no pueden no pueden digamos tomar antes de los 25 si antes de los 25 no pueden tomar entonces yo creo que como que la gente joven se carga mucho como de salir a fiestas y todo y todo porque no hay muchas como que al mismo tiempo la represión eso es lo que yo le di lo mismo que estaba hablando de China mae si que digamos los mae la cultura es totalmente diferente entonces cuando los mae salen salen eufóricos claro salen a matarse claro a salir como nunca entonces es demasiado como la la diferencia porque aquí bueno en Latinoamérica Estados Unidos todo estaba occidente es la cultura de salir es aquí la gente sale desde el lunes si si y desde que tiene unos 14 años o antes en el cole ya uno ya toma entonces si entonces ya uno cuando está de 20 uno es como más bien como fuck hay que pensar bien las micas un toque y vos sentís que al principio digamos no sé yo siento que en Chepe la cultura de la electrónica ahora sí existe pero es bastante reciente o sea como que no sentís que al principio te escuchaban y eran más como sonado afuera que acá o siempre has sido primero acá después afuera mae o sea en mi caso particular fue primero afuera ajá o sea siempre fue como fue por una cuestión de mentalidad en el cual yo dije como mae yo quiero ser como estos maes entonces si yo quiero ser como estos maes tengo que hacer la música que hacen estos maes claro entonces como mi música era yo estaba a la gente que yo seguía hacía música actual literalmente de primer mundo allá entonces mi música para Costa Rica estaba como no estaba en el momento digamos todavía entonces mi música me empezó a pegar afuera y ahí fue donde me fui a la India mae después fui a South by Southwest después fui a Alice y México después fui a Los Ángeles mae entonces estuve como ajá primer mundiando con mi música no no pero sí literalmente como el primer año de esto mae entonces sí creo como que la música electrónica y todos los amigos tenemos todo todo el squad aquí sí a Chile mae mae creo que digamos la vara con la música electrónica mae yo siento más bien que la música electrónica estuvo mucho más presente antes aquí en Costa Rica ok por la época mae digamos hubo una vara que marcó una diferencia demasiado de ahora con de antes con ahora fue vértigo claro huevón el auge de vértigo mae digamos y la muerte de vértigo ajá mae pero esa vara fue un un punto muy malo para la música electrónica en Costa Rica y la música en general porque la música electrónica siempre ha sido mae Costa Rica se ha conocido mucho por la música electrónica ha sido un pilar y uno de esos pilares era vértigo sí claro pero usted le preguntaba literalmente a cualquier DJ afuera y todo el mundo conocía vértigo todo el mundo quería tocar en vértigo mae era una vara brutal sí yo siento que todavía el sótano antique ni siquiera se le acerca ni siquiera nada la gente que dice como es que ahí es el chante no saben lo que fue vértigo mae eso no es un roco es que digamos bro en vértigo fat boy slim entiendo una vara así en vértigo con el sonido de vértigo fat boy slim mae y eso que yo no soy de la de la del auge del auge de vértigo porque hubo una vara así donde mae yo creo que o sea esos más trajeron a car cox entonces mae no sé si soy incorrecto no me quiero equivocar pero soy seguro que trajeron a todos más top y mae costa rica siempre tuvo una buena y tiene una muy buena imagen en el mundo de la música electrónica pero underground sí nunca fue como que alguien había hecho como mainstream porque siempre había sido como esa ¿cómo lo podemos llamar? sin que suene mal bueno no era nada más una cultura que existía no había no había como el porqué nada más era como mae costa rica estaba muy muy acostumbrado al underground y eso era buenísimo mae todavía todavía si vos pensabas como en los en los referentes que hay digamos no sé como cuando se ponen varas como pesadas de ya como de meterse en electro siguen siendo bastante como underground o sea son fiestas a veces en un zapotal mae digamos por ejemplo si no yo yo a mí me considero mainstream digamos lo que yo hago pero digamos si ya nos vamos a la electrónica underground de los más top o los pilares así que yo digo mae portilla y portilla es muy underground me entiende porque ya es underground y es un progresivo que no cualquier persona va a decir como mae o no es como para cualquier bar me entiende específicamente es más son todo un viaje si es como ir a ocaso o a electric animos o a como se llama el que están haciendo ahora en fin de año en nosara ahí no sé se llama como luna no sé este otro laberinto laberinto esos que son como más laberinto que son más es puro underground y mae la base de música electrónica costarricense es eso underground los djs que teníamos antes y que eso fueron mae los pilares eran underground mae son más que anduvieron por todo lado rompían vértigo durísimo mae las fiestas por ejemplo yo me acuerdo que una de las primeras fiestas que yo fui que me aceptaron en chepe porque como mae fue todo un proceso porque como yo hacía otra vara que nadie hacía claro y era EDM y en el momento mae siempre ha habido como un un misticismo raro ahí acerca de la palabra EDM como mae es que es muy mainstream la verdad es que como uno de los primeros chicos que yo fui fue el back to basics esa vara era antes mae si un chamaco esto no va a entender sí 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 cero pero la vara de back to basics era de mae era maes muy top de costa rica del underground y llegué yo y mae yo ponía como trap una mierda así y todo el mundo mae la gente la gente lo aceptó súper rápido y era como los maes era como hmm raro pero bueno y vamos a darle la oportunidad del chamaco ¿me entiendes? luego ya fue los nocturnal ah sí cierto que esa vara era sí cierto mae qué año fue eso eso fue como 2014 no antes 15 15 2015 sí yo estaba en la U yo me acuerdo que venía yo tengo como dos compas que le escuadraba la vara entonces era como sacar a tus dos maes y decirles ok vamos a vértigo mae esos nocturnal eran fuertes mica fuertes mae pesadísimo yo me acuerdo yo me acuerdo al otro día salir de de vértigo y que ya eran las 8 de la mañana y una maratón así hay dos tipos mae eso se mea como bueno ese ticto que es como hay dos tipos de personas a las 7 de la mañana y los maes escalando la montaña y los otros compas aquí es que son era salir mae y salir de vértigo era salir bueno yo era a Zodatapia y ponerse a ver a la gente haciendo ejercicio en la sabana mae y había veces que literalmente había maratones o sea que usted salía y había un maes y había un pichazo durante maratones y uno así pero mae totalmente violentado totalmente eres un Lorenzo uno como mae buenos días juntos por favor ayúdenme mae si que lástima que se fue así fue puta chante mae que todavía sería rescatarlo pero puta aquí ya no sé mae ese chante a este punto yo no sé mae nunca he sabido cómo está la historia si va a volver o no va a volver pero mae siento que fue el prime de la música electrónica costarricense y y va a costar mae que ese prime vuelva claro es que tampoco hay un espacio como te digo o sea antique pero antique en muchos públicos diferentes o sea la gente como que está bien bajan del segundo piso el tercer piso lo que sea el zapateo pero no es tan no es tanto como gente que está súper metida en la vara igual mae la capacidad tiene mucho la capacidad antique es súper reducida ¿me entiendes? entonces mae los maes hacen un súper buen brete acústico audio y mae en cuanto a selección de talentos súper tuanes pero mae es imposible compararlo con un como un nocturnal que eran no sé cuántas personas 3 mil personas todas todas las personas todo chepe en una fiesta electrónica ¿me entiendes? entonces y eso era eso era lo cool de vértigo mae que las fiestas eran tan buenas que iba la gente que le gustaba electrónica y los compas de la gente entonces llegaba mae entonces expandía la música electrónica sí claro ¿me entiendes? entonces no solo llegaba el nicho ¿me entiendes? no solo llegaba a quienes iba dirigido la fiesta sino llegaba mae vamos a nocturnal mae pero es que esa vara mae vamos le va a cuadrar yo sé entonces llevaba al grupo compas y llegaba y mae y de 5 salían 2 que decían mae sí y porque sí prometía es que esa la vara mae porque se le daba esa fiesta durísimo ¿me entiendes? prometió un pichazo mae de chivos que has hecho en chepe ¿cuál ha sido como tus favoritos? como los que más has disfrutado por la audiencia o por el espacio o por lo que lograste hacer en el chivo mae yo creo que los conciertos como cuando existía es que mae todo ha cambiado tanto qué lástima no no pero digamos por ejemplo los Life in Color y los y los de Colby también los 5 de K 6 de K y todas estas varas que no sé por qué no volvieron pero Life in Color y esas varas mae bro yo recuerdo que trajeron a Diablo en algún momento yo le habría dado a Diablo en en ese fue pero yo creo que ese fue Holy One ¿se acuerda de ese Holy One? sí estoy confundido estoy confundido en Juana ajá ese fue en Juana ese fue Holy One y Life in Color habían traído a mae se sabía que ese Holy One fue mi primer casi que chivo así como disto al chile yo estaba ahí porque yo yo mae bro yo había tocado como 2-3 veces como disto en los en los Nocturnal ajá y mae fue ahí cuando empezó a hacerse viral toda la vara porque digamos ahora la gente se hace viral en TikTok claro yo antes era como YouTube ajá entonces sí mis remixes se hicieron virales en YouTube y mae y la verdad es que me llamaron de Holy One y mae yo estaba imagínense que era mi primer chivo así como grande y yo estaba tan nervioso tan nervioso que yo llegué mae y según yo ya era mi hora mae pum 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 estoy en las gradas de la vara y yo ya así nervios extremos y la vara y me dice el stage manager ¿qué pasó mae? es que yo mae es que ya y me dice no 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 falta una hora todavía y yo picho todavía falta una hora para esta vara de la ansiedad y el estrés mae la ansiedad extrema pero sí mis chivos favoritos fueron mae Holy One los los Colby de K mae que hubieron varios mae y los Live in Color mae o sea me gusta mucho más tocar en festivales a mí claro es un vibrón mae debe ser mae ver así un pichazo gente la energía con la que uno puede bretear en un festival es otra vara es que digamos el bar está cool y el club está cool porque es otra parte donde uno dice como mae usted puede experimentar más como puedo probar estas varas proponer una vara más nueva o no sé entiende y tomar y chilear o sea como pasar el rato súper tuanios pero ya los chivos que son tipo con tipo fest tipo concierto mae fuck la energía es brutal o sea son mis favoritos por siempre y todavía te dan nervio ya mae siempre entonces si usted conociera a mis amigos sabría que yo soy la persona más ansiosa del mundo mae o sea yo antes de tocar orino siete veces una vara así ya no tengo nada que orinar pero si estoy en el baño yo dios claro mae porque que si es que y es que es la vara verdad porque bueno a mi me hace gracia los clips estos de cuando tenés a los DJs y nada más se paran enfrente del mixer y es como hay uno muy famoso de una güila que nada más como que toca los controles y brinca pero cuando realmente estás ahí estás tratando de o sea tenés tu set list pero vas a mixear la vara y estás pensando y además estás alimentando la vibra de la gente y si no estás rindeando con algo cambiar mae que estrés mae son muchas cosas por ejemplo mae o sea yo bueno todos conocen a Kaze ahorita que está súper mae Kaze is D ahorita es trending mae Kaze is D de mis mejores amigos desde hace como cinco o seis años de que yo empecé ese mae que es esta mae si la historia de Kaze es súper fascinada mae digamos que imagínese que una de las veces que yo toqué como estos de las primeras también mae fueron como dos meses que yo empecé a tocar aquí por todo lado fue en un sótano en en Chepecentro mae no sé no me recuerdo un lugar donde bueno la verdad es que es un sótano chiquitito ajá y yo solo invité como de fans mae y Kaze y Kaze Kaze era fan ¿entiendes? qué es esta mae pero como que de ese día hablamos y mae nos hicimos compas mae me pareció muy humilde y con mucha hambre ¿me entiendes? mae me contó varas así y yo dije ese chamaco mae y luego nos vimos otra vez en el merca en en la calle de la amargura yo tenía que tocar y yo le dije después de ese día como mae vámonos a tomar unas birras al merca fuimos nos pegamos la mica ese mae vas a ver y ese mae trabajaba en amazon bro ese mae no llegó a trabajar el otro día qué pelacura yo le dije Kaze mae bro bueno y no bienvenido al mundo de los dj sí 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 ya ha sido inducido a la fraternidad acaba usted de renunciar a su grete para volver sin dj mae y así bueno y ahí sí y así siguió mae nos conocimos pero ¿qué estabas hablando antes de eso? estabas hablando sobre tocar en festivales y demás y que en los primeros estabas ah lo que hay los nervios ajá los nervios bro esa hora digamos hay dos formas de o sea dos cosas pueden pasar o usted los maneja y los aprovecha a su favor la adrenalina o lo matan y mae se cagó la vara ¿entiendes? porque mae la gente dice mae es que vas a tocar botones entonces vaya mae póngase a tocar botones enfrente de diez mil personas y equivoquese y equivoquese para que vea digamos mae la verdad yo me he equivocado miles de veces todo el mundo la verdad es si usted puede continuar después de equivocarse claro porque mae o sea no es que usted va a llegar y va a ser todo perfecto porque además mae siento que hay una presión en el estar como o sea tenés tenés no sé minuto y medio o un minuto o menos cuarenta segundos para tomar decisiones y tenés que estar pensando qué decisión viene entonces si te vas de ride disfrutando demasiado el momento mae ves que viene el timing o es picha mae exacto mae digamos por ejemplo yo en los setes de festivales yo tengo como todo bien calculado obviamente mae me gusta hacer o sea por ejemplo yo pongo a veces dos canciones al mismo tiempo ajá entonces tengo que estar como muy atento en esas varas o sea hay gente que hace ya los mashups que se llaman claro ya los lleva hechos y está bien también mae cada quien con su forma de su vara yo los hago ahí en vivo entonces eso reduce mi tiempo de reacción a cada vez menos porque mae yo tengo que estar como poniendo esta cuando ya estaba por aquí pongo esta para que suene esta y luego ya esta tiene que terminar y tengo que mandarla a otra claro y todo eso es es demasiada concentración eso súmele que en un festival normalmente yo agarro el micrófono entonces eso estar haciendo transiciones rápidas agarrar el micrófono estar viendo a la gente mae es 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 mal literal es 100% las neuronas briteando en esa hora si claro te des una hora para no cagarla exacto es todo eso y no cagarla que sentís vos que te gusta ser más músico de estudio o músico de en vivo mae por mi ansiedad dice uno ajá me gusta el estudio pero por mis no sé qué es como qué como ganas de demostrarme a mí mismo y y mi como decir como también es raro porque por ejemplo por 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 la ansiedad mae porque a mí me da ansiedad social yo soy mae usted no me verá nunca un concierto si no tengo que tocar fui al The Bad Bunny y me desmayé al chile o sea pasados ¿me entiendes? así como mae adiós entonces y ahí yo comprobé como que mae no me cuadra esta hora literal no me cuadra estar como en un concierto al otro lado ajá me da ansiedad mae esa hora me da mucha ansiedad yo soy parecido entonces mae tocar estoy del otro lado y yo sé que yo tengo el control entonces puedo lograrlo entonces por ese lado mae me gusta mucho estar en el estudio y toda la hora pero la emoción de estar en ese mae en ese momento la adrenalina y mae lo ratificante que es poder poner música de uno claro y ver la reacción de la gente mae fuck no lo cambio por nada claro claro así de poder estar ahí y decir mae llevo tres meses verteando en esto aquí está escuchen esta vara mae exacto porque por ejemplo tal vez la gente no lo sepa pero mae normalmente mis sets son casi 45% varas mías claro entonces nada porque digamos se escucha no sé el breakdown de una canción y usted lo canta pero viene el drop pero entonces el drop es mío entiende ya entonces es donde yo agarro ideas como para decir como por ejemplo yo digo hay un remix de X canción entonces tiene un drop muy tuanes y yo digo mae entonces voy a agarrar el breakdown de eso y le voy a hacer un drop yo entonces yo lo pruebo y si le va bien entonces yo digo ok ya con este drop puedo hacer una canción claro porque sé que el drop ya funcionó entonces normalmente mi set son como 45% canciones mías que chuzo mae que chuzo poder si esa hay una vara de una inmediatez en el brete en ese tipo de bretes que es como vos haces y puedes ver si funciona o no verdad y puedes acomodarte a puta yo pensé que eso va a ser un vibrón y tal vez a la gente no le cuadro tanto pasa pasa un montón y uno dice como mae picha no funciona pero mae eso lo aprendí de Afrojack literalmente porque ese mae siempre era como mae antes de un festival sentémonos a producir pero sacamos o sea no nos preocupemos como por el breakdown hagamos drops ok hagamos drops mae este remix es tu agarremos el breakdown y usted le hace un drop y usted también y éramos como cuatro haciendo drops entonces hacíamos un montón de piezas hacíamos 12 13 piezas diferentes para cada set se probaba y el mae con la reacción decía mae si esta no esta si esta no que loco y así literalmente hicimos un disco uno que se llamaba Press Play que salió en 2018 mae fue el salió a finales de 2018 y fue el resultado de probar drops y varas que andábamos de tour con el mae por todos Estados Unidos y el mae cada vez todos los días después de un chivo el mae decía mae esta ya no esta si mae cámbiale a esta cámbiale a otra mae y boom 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 y ya cuando decidíamos como cual era ya un bombazo entonces decíamos ok este drop bretea un pichazo hagámosle una canción a esto ok y mae así se hizo el disco mae y salió y mae pichazo plays y la verdad cual ha sido como pensabas como tal vez la colaboración el brete donde más has aprendido de ese o han habido otros donde vos decís como puta mae me junté con este mae y esas experiencias me dieron el paso a tal vara o tal vara o tal vara siento que mucho de la creatividad a veces pasa como así como que uno conoce a alguien y uno conecta un pichazo y uno dice que loco ahora empieza a raidear uno como en como en el proceso creativo con esa otra persona y se alimenta y se alimenta y se alimenta verdad mae creo que he tenido varios en realidad de todos porque todo proceso creativo mae todas las personas son diferentes y fuck mae cuando uno se sienta con alguien y tiene totalmente las varas diferentes se dice ok mae vine a aprender que bueno mae pero digamos por ejemplo con afrojack es una escuela me entiende infinito yo creo que ha sido como la mejor vara porque la cantidad de varas que yo aprendí fueron y mae yo me siento demasiado afortunado porque por ejemplo mae es como que usted haga reggaetón y usted sea de Costa Rica y usted lo agarre Bad Bunny y usted salga gira con Bad Bunny y lo vea haciendo música y lo vea como vive y se está aprendiendo el mejor claro o sea o no sé me entiende o cualquier otro del reggaetón que esté como un fade una mierda así que es muy top y usted lo vea el día a día como mae funciona como todo a mi me agarró afrojack y yo veía el día a día al mae y era estar con el estudio era un fuck it nunca se me quitaron nervios estar en el estudio con el mae claro huevo como llegaste afrojack mae como fue el proceso de que el mae dijo como que mae venga venga a tocar conmigo fue demasiado rápido y loco y no tuve tiempo de procesarlo pero fue así como mae fue el 2017 todo ese año fue ese año que yo lancé mis primeros remixes y se fueron así super virales en youtube mae ya había turiado ya había aprendido bastantes baras ya había estado como bastante internacional gracias a dios y la vara entonces llega y me llaman de las fiestas de palmares y me dicen mae vamos a tener un dj internacional y queremos que le abra pero no le podemos decir quien es y yo mae está bien o sea está bien y más bien yo emocionado antes de eso como unos dos meses antes yo me había dado cuenta como en las barras que uno hace como dj cuando produce unos se andan fijando como unos sets de los otros mae porque hay hay gente que suena la música de uno entonces eso se presenta una oportunidad como un camino ahí entonces yo me di cuenta que african andaba sonando una colaboración bueno un track mío con un mae de estados que loco entonces yo dije fuck este mae es muy grande entonces mae bueno y buenísimo me ha emocionado yo a la hora entonces como un mes antes de las fiestas de palmares un mes y medio que anunciaron el line me ponen y me dicen mae vio va a abrirle a afrojack y yo que si mae no se que y yo picho mae que bueno va a hacer la emoción mae en palmares si wow yo soy de san ramón de la juela osea era eso es a si 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 tres minutos de mi choza si 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 y yo decía como va a estar abriéndole yo a afrojack a cinco kilómetros de mi choza y mae eso va a ser una locura no se que de verdad entonces llega y me dice me dice mi primo mae que sigue siendo parte de mi team mi business manager mae me dice mae póngale un correo y dígale mae bro usted está tocando mi canción y usted viene para acá porque no hablamos o no se algo y yo le dije bro no me va a contestar hagamos cositas se vienen cositas mae yo le dije no me va a contestar como está la hora jamás y me dice hágalo hágalo y yo bueno entonces ya conseguí el correo del mae por medio de un compa de estados y le mandé el correo y efectivamente no me contestó mae yo yo mae no me va a contestar cuando usted mae tiene millones de cosas que hacer y me dice mae bueno y dejémoslo y no se que entonces ya llega el día del chivo mae y me dice mi primo mae tírele otro correo por vara y yo mae ese mae fue a pensar que quién es ese me dice hágalo y yo bueno estamos en las pruebas fue durante la prueba de sonido y todo que yo le mandé el correo y yo mae soy disso se anda poniendo un track mío soy aquí de Costa Rica hoy lo voy a abrir mae me gustaría ver si podemos hablar mae se lo mandé y me respondió como si fuera un whatsapp fue demasiado inesperado así como pim otra vez y yo y me dice mae sí hablemos y yo uy mae la verdad es que yo estoy tocando en el chivo claramente yo dije es Afrojack le gusta tocar mi canción no la voy a tocar yo mae no la toqué yo mismo no toqué mi canción para que el mae la tocara claro entonces ya verdad mae y a mitad de mi de mi hora yo vuelvo a ver y estaba mae de dos metros hacia atrás o sea como con así con Gors y mae viendo mi set y yo uy fuck mae presión un millón mae en un momento yo agarré el micrófono y girté tan duro como de la emoción o no sé ajá que se me fue todo el oxígeno del cuerpo y casi me desmayo y yo uy mae son pues y mi primo me vuelve a decir y yo mae casi me muero mae and the speech y la verdad es que ya mae me dice que fue tan tuanis que yo me pasé como tres minutos y yo le dije mae sorry puedo poner la última canción y me dice mae entonces ya pues puse la vara siguió el mae tocó el mae bajó estábamos en backstage hablamos tres minutos yo le dije como mae usted anda poniendo esta canción me gustaría mandarle más música no sé qué y el mae me dio el correo y me dio el número personas del mae y estábamos como continuando a hablar y había como una fila como un meet and greet ajá bro y un mae del meet and greet y estaba como diez palmares es como pasto ¿me entiendes? y un mae del meet and greet llegó y hizo así pum y le bajó un sneaker nooo bro y esos y eran unos nikes yo no sé una estupidez y vuelve a ver el mae así un parchón de lodo y yo nada más lo volví a ver y yo dije uy mae este mae odia Costa Rica odia este mae se acaba de cagar en todo mae y el mae se acabó el meet and greet mae mucho gusto y se fue claro tu tía sí claro obvio por supuesto qué playada mae yo picha bueno y por lo menos conseguí la vara y mae y la vara fue así como después de eso eso fue un sábado entre semana mae le mandé un correo y yo le puse como mae bro este es el link con la música que tengo ahorita hecha y eran como de 14 a 20 piezas entonces tenía un montón de música porque eso es mae eso sí yo hago mucha música ¿me entiendes? yo paso haciendo música todo el día y mae y me responde y me dice mae esto es solo es suyo y yo le dije mae todas son 100% mías y ahí es donde empieza la locura que ya han contado como varios podcasts que es como mae qué va a hacer este fin de semana y yo mae estoy nachosa no tengo chivo y me dice mae vengase a Las Vegas entonces agarré y mae yo le dije está bien ya ahí había salido a India sí ya ahí había pasado un año ok ok eso era principio de 2018 ok 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 mae si uno se pone a verlo yo a veces mae yo soy demasiado accidente conmigo mismo pero si yo me pongo a verlo en realidad no ha pasado tanto tiempo porque ahí se le resta dos años de pandemia sí son tres años son tres años no es nada mae no es nada literal no es nada y mae entonces y entonces empieza el 2010 bueno mi mamá me dice mae que ya está haciendo yo le digo mae nada no tengo que hacer nada este fin de mae caigase a Las Vegas yo le digo ok usted dice usted me da el hospedaje la vara sí porque en este momento estoy empezando con mi carrera musical entonces me dice sí venga no sé qué en mi mente yo no me imaginaba nada literal yo creo que eso fue lo más cool de todo que yo no esperaba nada claro yo no esperaba nada mae bro yo nunca pensé como voy a ir y este mae me va a poner en una suite y voy a ir y voy a comer en los mejores restaurantes y voy a ¿me entiendes? yo nunca esperé nada yo nada más lo que esperaba era como ir como mi mente realmente siempre ha sido como la música entonces lo único que yo quería era ir y sentarme y hacer música con el mae eso era lo único todo lo demás para mí era X claro entonces mae me fui entonces cuando bro me bajó al aeropuerto y ni siquiera me dejaron como pasar por migración fue como mano usted se baja por este lado entonces me bajaron ahí a la carretera del avión y había un carro esperándome pasamos una vara VIP ahí rarísima el carro después me llevó al hotel y mae me estaban esperando y me pudo mae suite y me dice su habitación es por dos semanas y yo y yo y seguro sí ¿me entiendes? entonces mae me llevé una suite por dos semanas después estoy en la habitación me llaman el teléfono y me dice que el señor Nick Van de Waal lo quiere en la suite presidencial ni ni sabía dónde era tuvieron que bajar por mí ya y me dice como que me dice que por favor traiga su laptop y su equipo no sé qué entonces ya llevo mis varas mae la suite presidencial de esas varas es una choza si claro es una casa es una casa de múltiples pisos ajá tres pisos qué despiche mae entonces llego yo verdad en el piso arribísima viendo las vegas mae o sea irreal todo verdad súper irreal totalmente de película para mi mente irreal entonces ya llego yo y el mae me dice es como mae necesito que abra la compu y me enseñe cómo hizo esas canciones obviamente el mae quería saber si yo era el mae que hacía las varas o tenía un ghost o whatever entonces yo le dije como ok abro la vara le enseño y te dice ok mae ready listo este el profe probando que no hiciste plagio hay el problema mate enséñame la solución que no usó chat de gtp la vara es que entonces ya le enseño la vara el mae y me dice tengo dos varas que podemos hacer en este momento me dice tengo esta pieza que me cuadra un montón y ya la probé exactamente como es el tema después ya la probé es un pichazo solo ocupa como un breakdown ok ya el drop está casi listo y tengo esa otra que ocupo un remix y me dice en cuánto tiempo usted puede hacer las dos varas y yo le dije mae si usted me da chance o sea si yo voy y cómo mae mañana en la noche ya lo tengo las dos varas y mae me dijo seguro y yo le dije mae 100% esto es mi momento digamos estoy tranquilo que es mi momento tu sueño de estrés de que yo no ruleo mae si no tengo que rollear por dos días todo va a estar bien y la verdad es que me di y me dio la vara me dio los stems me fui a la habitación mae me vertí como un demente saqué las dos varas llegué mae fue como eso como cuando esa alegría como cuando se entrega porque fue literal eso entregué algo y a la primera no tuve que hacerle cambios de nada fue como mae listo está increíble y yo fuck es estresadísimo porque era como el primer brete que le hacía al mae claro es como súper estresante mae bueno y cuadró entonces me dice mae el mae tenía que tocar yo llegué como un martes una hora sin miércoles no no la hora fue así yo llegué jueves ok porque yo me acuerdo que el mae tenía que tocar en una fiesta de piscina fue tanta la hora que yo llegué con mis maletas y me llevaron directo a la fiesta de piscina no mi mae estaba tocando bro estaba David Guetta todavía tengo la foto con Guetta que bueno o sea soy yo estoy tocando está Guetta a un lado y está Diplo allá porque Diplo seguía después del mae yo siento que Diplo es como el mae más cool del universo bro tengo una historia diplo Diplo tiene sus momentos oscuros ajá sí y mae y la verdad es que bueno entonces después de eso pasó eso que fuimos a la habitación enseñó la música no sé qué mae entonces hice las tracks y el mae me dijo como mae el otro fin de semana voy para Miami como yo estaba tan desconectado la hora que yo no sabía qué fecha era ni nada me dice vamos a Miami y yo di vamos me dice es el ultra y yo fuck mae yo nunca había ido al ultra mi vida es más yo creo que nunca había ido a Miami no me acuerdo muy bien o sea no estoy seguro ni el festival de música electrónica más grande nada más o sea entre los más grandes como top 3 sí top 3 fácil mae y yo di sí o sea vamos como sea vamos mae la verdad es que yo le dije como mae entonces cómo hago con los etiquetas tengo que comprarlo y me dice no no vamos en jet y yo esa fue mi primera experiencia en el jet privado y yo dije como fuck eso no puede estar pasando o sea era tan totalmente fuera de contexto todo claro weón todo porque digamos por ejemplo entonces el día antes de irnos para Miami en el jet usted recibe un mensaje de la mae que bretea en el jet y la mae le dice como que comida le gustaría en el jet y yo fuck porque es un moncha bro y yo un pinto nada que aquí vienen pinto carne y salsa que te lo hace le digo puta carne y salsa lengua lengua lenguita y salsa mae y no yo como ahí y me dio como tres opciones y salmón con verduras fino la hora mía entonces ya mae nos vamos en el jet mae yo emocionadísimo una cantidad de fotos y yo hice ese día fue estúpido hasta acá todo el día y lo mae descálmese bro literal fue como mae la verdad es así aquí nosotros no hacemos tantos videos en el jet y la verdad yo yo mae y ya control de calidad sorry sorry por la emoción soy mae de moncho que está llegando un jet privado con afro entiéndame la hora me entiendes tengame paciencia un segundo de palmares acá huevo hay un toque de diferencia bro de occidente aquí a este jet entiendes entonces mae ya llegamos a a Miami bro mae esa historia es toda estúpida porque nunca la he contado pero es demasiado loca porque por ejemplo entonces como ellos ya tenían todo seteado los mas estaban quedando una choza en airbnb ok y a mi me setearon otro ok porque ya yo yo era el improvisado entiendes literal si si entonces mae ellos llegaban la choza de ellos se las da como el festival y están como en esos canales que tiene Miami eh Southwich si 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 que está conectado justo por eso entonces los mas viajan de la choza al festival en bote digamos en un yate me entiendes ajá 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 di yo estaba en la ciudad entonces yo tenía que llegar di en Uber me entiendes ajá pero entonces la entrada por por el agua di es solo para artistas es nomás es super fácil nada más como boom entran claro quien más va a estar llegando a una lancha al higueputa festival literal en cambio para mi bro fue un caos bro quien es este higueputa bro yo llegaba yo decía mae yo no sabía mae era mi primera vez en la vara yo no sabía donde estaba como la entrada de artistas no sabía nada la verdad es que yo llegué y yo me metí como por una calle bro literal le estoy hablando así que esto fue random porque yo no sabía si la vara iba a terminar bien bro yo estaba a punto de ponerme a llorar literal porque yo decía como es posible que esta va a ser mi primera vez en ultra con Afrojack y no voy a llegar claro porque mae el mae me decía bro si usted no llega hasta ahora aquí está mamando porque nadie se va a volver obvio todo el equipo está ocupado que higueputa estrés bro era presión yo iba a llorar se lo juro mae se lo juro que yo iba a llorar y yo corría y yo corría y yo corría porque todo estaba colapsado claro bro y yo corría y yo corría y yo llegué mae y a ese mae yo le agradezco la vida se lo juro lo juro por dios yo tengo una historia y todo con ese mae mae iba un mae de pelo largo entrando en carrito de golf por un lado que no estaba entrando nadie y yo yo dije mae este es este es mi momento one shot playo one shot y yo le dije vea mae en inglés yo le dije mae yo vengo con afrojack por favor ayúdenme a entrar porque los mae ya van a llegar como al puerto este y si no llego a esta hora los mae se van a ir y no voy a poder entrar o sea yo no sé si usted tiene la capacidad pero por favor ayúdenme en serio le juro por dios que yo vengo con el mae y me dice enséñeme algo que diga que usted venga con el mae entonces yo le enseñé como fotos historias en el jet en el jet todas las historias sirvieron de algo y yo como las fotos las historias en el jet y como yo conversando con el mae como el mae diciendo me llegue y el mae me dice mae no sé qué usted topó suerte no sé qué dice saque un brazalete mae me lo pone y me dice montes en el carrito bro yo por todo ultra en carrito así el mae es pichado mae o sea bro inexplicable la suerte y llegué y hasta africa y estoy así como qué le pasa tú de puta cómo llegó este mae aquí ajá y yo bro no sé y me dice mae este mae es uno de los más más importantes de este chante así como alguien súper importante te topaste el organizador de guau o algo así mae uno de los top de la organización mae bro yo decía esta vara es sí sí es meant to be esta es sucesión de cosas ajá no es normal ¿me entiendes? no no mae entonces ya después de eso entramos al festival el mae se va a tocar me ponen un VIP con la mamá del mae con la familia con con ¿cómo se llama? el el butler del mae ¿cómo es que es? el mayordomo bro los mayores tienen mayordomo ¿entiendes? yo no sabía que esa vara existía en la vida real yo pensé que era un personaje ficticio los el mae tiene un mayordomo y el mae va a ultra a a ser mayordomo ajá a traer varas a servir de mayordomo en ultra bro es es una vara tan loca ¿verdad? entonces así logré entrar ¿entiendes? qué loco mae y no me perdí la vara llegué y no y el mae usó la canción que yo le hice la vara de intro y de cállese bro yo estaba ahí sí lloré sí claro yo dije mae esa vara es estúpida esa vara está fuera de mis límites mis límites mentales ¿me entiendes? porque y mae jamás ni nunca en la vida y fue muy rápido fue como de palmares hablar el mae un minuto hasta que el mae estuviera abriendo ultra o sea no abriendo sino abriendo el set del mae que es uno de los principales con la pieza que yo le acababa de hacer hace una semana mae pero yo viste una película o sea yo viste una película yo llorando y me decía la manager mae mae sí sí llore 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 conmigo papi llore conmigo papi literal yo con la bandera aquí mae así eso fue como creo que es top momentos de adrenalina y exos ese miedo por supuesto creo que cuesta superar esa vara claro o sea solo yo cerrando solo yo tocando en el ultra main ahí va a ser la próxima para sí la próxima vara que puede llenar ese espacio y afrojack llorando en el este es mi muchacho orgulloso entiendes sí claro mae y tras de todo digamos como eso y después puso como dos canciones más que habíamos hecho y cerró con el remix que le había hecho el mismo mae fue un día sí sí extasiado extasiado bravo yo me fui a dormir así como mae esta hora es un sueño mae que pichas al otro día despertarse y decir uy mae estoy en Costa Rica en San Ramón con calor pero se imagina que picha no 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 me desperté y estaba en Miami si había pasado y yo fuck mae y ya después de ahí mae dí dame un toque para avisar la cámara dale nada más quiero llevamos una hora y aves en la cámara a la hora pero es que me quema pero es que si nada más hay que cagada no voy a grabar ni picha se imagina no si me pasa no no bro y ya he estado digamos por ejemplo en los gordos pasó que fue tanto el de ustedes no he visto ese no el de los gordos no lo vi es que mae guaputa djp toledo mae que combinación más fuerte fue fuerte digamos se va a ver los comentarios de mi gordos podcast y está fuerte yo pensé que lo iban a borrar esos playos pero por qué se te pasaron de rides porque mae hubo un desacuerdo muy grande ah entre si claro la vara fue como que mae todo el podcast todo el podcast perdón podcast fue demasiado chill ajá o sea todo mae los mae me dieron una ventana para hablar de mi vida y de la vara porque los mae tienen otro público totalmente si obvio entonces mi mae yo siempre súper agradecido nada más que llegamos a un punto donde no acordamos y eso fue suficiente como para que la vara explotara mae fue tanto que yo terminé solos sentados los mae se fueron puteados ¿con vos? si yo no entendí la vara pero bueno o sea si entendí pero yo decía como mae como no me pueden entender a mi también que es lo que estabas diciendo tan controversial la vara controversial fue como que los mae me preguntaron que hace usted para representar Costa Rica ok entonces yo les dije como mae bueno no hay en el momento no pude decirlo también porque hay mucha presión y todo está pasando y además están tomando guaro claro y están fumando botas es un despiche entonces o sea lo que yo dije textualmente fue como mae no hay un manual para que usted tenga para decir como mae si se representa Costa Rica ajá entonces dije mae cada caso es único usted representa Costa Rica de la manera que usted pueda con las herramientas que usted tenga ajá entonces los mae decían como que bro es que usted tiene que poner música tica en tu morline y la vara y yo bro pero es que yo pongo música electrónica y no hay música electrónica entonces yo pongo mis varas que si son música electrónica ya si yo tengo un collab con algún tico yo la mando o si yo tengo digamos por ejemplo un remix ajá entonces mi vara era esa como que nada más los estilos y el público y la vara no era como adecuado tal vez yo personalmente que al final soy yo el que estoy ahí tomé esa decisión y percibí que no era suficientemente como eh cerca de lo que yo estaba tocando ajá si si que es super válido cada artista se expresa como cada artista se expresa exacto entonces yo les dije como mae y yo no tengo que ir a Tomorrowland a tocar la patriótica me entiendes aunque sería muy legit tener como un remix de la patriótica sería hiper legit pero bueno pero bueno pasará si pasa cada quien como quiera entonces no hay como yo les dije mae no hay un manual de la vara si claro y mae si usted Dito Leo dice probablemente mae o tico como 5 veces en cada pieza si 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 pero está super bien porque él tiene su manera de representar Costa Rica y Pete también mae y todos los artistas que hay mae los chamacos no sabrán cómo representar la vara usted no puede llegar y exigirles como mae es que tenés que cantar como tico o que el acento sea tico mae bro cada quien sabrá mae el hecho de que usted sea tico te hace tico el hecho de que usted sea costarricense nazca aquí o bueno no sé tenga muchos años de venir y vivir aquí y vaya y afuera y lo reconozcan como costarricense mae eso es ya representación mae tengo un compa que es cocinero que para mí tiene el mejor restaurante de ese país y nada más es compa entonces no ento que vayas pero si lo pienso lo pensaba antes de que se volviera compa o sea yo lo conocí después de ir al vestido se llama silvestre compa se llama santiago mae y hay una mae ese es el mae que hace tiktok si mae ese es un cagadón de lisa ese mae tiene todas las habilidades sociales que yo no tengo si literal que nadie no lo digo por vos porque no tiene las habilidades sociales que tiene nadie mae increíble como comunicador bro fuck mae y no y literal tengo que ir a silvestre mae vamos vamos un día mae vamos con santi y si nos sentamos con santi mae yo quiero ir porque mae yo quiero mae yo todos los cintos es mae bro y todo se ve tan bueno mae huevón la reinvención como la reimaginación del chifrijo y todas estas varas que hace fuck yo pasé el sábado el problema con santiago es que hay que estar mentalizado que uno va a salir de la choza del mae a las 5 de la mañana o sea vamos a cenar y después ok si hablaba guaro todo el sábado fuimos la choza del mae porque cumpleaños del sábado y estaba con el mae y estamos así estamos mae no tomamos mucho guaro no se que y a los 15 minutos que mae esperamos una botella ron y más porque ahora nos estamos presionando esta marca de ron tailandés que es Matanduai y los mae y todos estamos impididos ya y la verdad es que los mae parece un anuncio esta picha pero es cierto no pero es mae es que se lo merece yo estoy yo estoy súper impresionado con ese mae primero con las habilidades sociales como la sencillez con la que transmite una vara tan tan pro porque la vara culinaria el mae es pro pero lo transmite muy sencillo y la vara de hacer silvestre y después el bar la cantina la cantina mae que es una versión un poco más económica no me imagino bro eso me encanta mae pero lo que te decía Santi mae que es muy loco bueno que tomamos una botella ron era lo que iba a decir pero lo que iba a decir es que Santiago mantiene una vara en la cocina cocina costavicense que es cocina costavicense es cocina hecha en Costa Rica por un tico o inclusive en otro país por un costavicense y eso es y yo creo que lo mismo es con la música si un tico lo hace pues es música tica mae 100% es no tenés por qué salir a decir claro exacto y también no quiero que sea como que suene que invalide el punto de ellos mae di bro está súper valio el punto de ellos mae di porque no porque algún día podría ser como algo me entiende como más tico me entiende no sé x pero por ahora di lo que estoy haciendo es lo que mae uno hace lo que puede con lo que tiene mae yo creo que y la expresión individual creativa de cada persona es un viaje mae y yo los entiendo ellos tal vez lo que quieren decir es que mae puta está sonando mucho danos pelota a los ticos sin embargo mae yo también lo entendí yo súper lo entendí de hecho yo les dije a ellos mae yo los entiendo pero lo que pasa es que ustedes no me entienden a mí porque mi punto también era valio si lo es yo creo que yo creo que si yo creo que el final del día mae es te has que abrir te estás abriendo camino y en algún momento decidirás si haces algo con la patriótica o no que por cierto es algo yo prefiero la patriótica que el himno un millón de veces yo creo que la patriótica debe ser el himno de Costa Rica pero eso es otro es muy como no sé a mi me yo siempre he dicho que si yo peleara como en UFC o en algo yo saldría con el que yo envidio los goces de Europa hay uno ahí en el de speech mae pero perdón mae pero Pee y Toledo tienen la particularidad de que bueno en especial Toledo que es mae es conflictivo mae si 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 él tiene una idea y la idea es y ahí está y ya eso fue pero de hecho yo fui a ese podcast mentalizado que yo dije mae fuck cuidado ajá ajá yo todo el mundo mae yo los he tenido acá dos veces la semana pasada fue la fue la fue la segunda vez mae son dos horas y medio de o sea de speech bro y son son dos horas o lo que dure el podcast de que usted no sabe que va a pasar porque puede salir con cualquier vara en cualquier momento es como bro como fuck mae uno está nervioso por lo que sea que viene yo por lo menos tengo la capacidad de editar si pasa algo pero mae o sea ir a los gordos ajá yo iba digamos por ejemplo yo con Pee bro literal yo tenía como un mes de que Pee digo no como un año de que Pee me dijera mae venga venga y yo es que ustedes es que ustedes es que ustedes se las traen y ya yo dije no no voy a ir pero dije como mae si totalmente mentalizado así como mae cuidado con lo que hice cuidado porque mae aparte de esas varas de los podcasts que están súper de moda y todo mae yo los veo tan peligrosos ah si no yo es una vara que vos sabes que yo y esto si lo pienso mucho yo los veo todos y después con Natalie nuestra editora los breteo y los pienso y los vuelvo a ver y si alguien dice algo digamos en las dos horas o la hora y media no se que en el periodo que digamos yo sé lo que quieren decir pero puede ser mal interpretado es algo que fijo contacto y digo mae será que nos volamos de esta parte o será que mae porque porque no se trata de joder a alguien y si uno se va de ride porque uno empieza a hablar mierda y uno empieza a hablar mierda y aquí digamos uno está sano como en los gordos más nosotros toman mae y mae obviamente y por eso es lo peligroso porque esos mae no editan ni nada mae te deja al libre albedrío de lo que suceda pero Lauren ¿puedo cambiar la carta a como 10? ok 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 por eso mae y digamos entonces eso he visto mucho mae bueno ahorita literalmente lo que está super trending son los talk shows y los podcasts ajá ajá sí claro porque por ejemplo mae yo viví con Case un año ajá entonces yo vi como como es esa vara y yo decía como fuck como este mae se tiene o sea como tienen porque mae como yo le digo mis habilidades sociales son super limitadas literal mae entonces yo digo como mae como estos mae se sientan a hablar por ejemplo Case todos de como cada tres veces por semana hora y media en un stream mae fuck me entiendes sí 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 lo que salga lo que salga lo que salga mae es como bro y lo ahora de los podcasts que es como mae todo el mundo dando su opinión así al 100 como a 5000 por hora todas las opiniones yo digo como mae fuck es demasiado es cool mae me encanta yo soy super fan de los podcasts de hecho yo paso viendo podcasts todos los días yo le digo o sea yo veo los de los de comida pero siempre digo como mae yo pasaría con miedo en los podcasts porque mae no es que yo sea la peor persona del mundo pero mae es eso cuando hay muchas veces que la gente dice algo no lo dice bien y fuck mae sí mae no es pero esa es la vara mae yo paso muy trato de pasar lo más consciente posible de esa vara y digamos díame ya me han o sea díame yo he pasado por fuego mae cinco millones de veces varas sacadas de contexto mae durante las elecciones fue un despiche a mí me sacaron varas de contexto todo el tiempo o me las ponen en contexto y simplemente le caes mal a gente porque la gente te empieza a conocer a vos personalmente entonces exacto díame a vos se le vas a caer bien un porcentaje de las personas pero no todo el mundo le vas a caer bien y con los podcasts mae yo ahorita estoy como una vara por eso mismo que ahora hay muchos mae estoy pensando en ver como putas se pueden hacer diferentes vieras que ride el que llevo a mi cabeza de querer como hacerlo más atractivo interactivo no sé estoy pensando en hacer mae porque este ha sido muy vacilón digamos de hecho con los gordos hicimos uno ya otro con este mae Toby y los gordos entonces como en grupo mae en grupo se armó un despiche tan vacilón porque uno a uno puede como conocer a alguien pero me cuadra la idea como de no sé por ejemplo otro día le estabas hablando con Casey y le decía mae que vacilón como no sé sentarnos como vos Casey y bombo tres productores hablar ajá y tú ya ya no es solamente como un te conozco sino que ya los conocí los tres y ahora me entendés y ya en esa forma ya nosotros hablamos historias que han pasado entre nosotros ajá ajá algo así estoy pensando mae no sé quiero y tal vez moverlos de lugar y como no sé llevarlos a no sé ir a abrir vértigo y hacerlo en el soto no sé mae sería algo como si como cambiarla porque eso que decís como que ya hay muchos y también me pasa mae que no sé no me me cuadra ver los clips y los comparto todo el día como súper inspiracionales de los mae que dicen como varas súper profundas en los podcast ajá ajá pero mae no salen orgánicamente eso ya ha visto y ahora hay como demasiado trending de más bien hacer eso pero como un meme como un montón de mae que dicen varas súper sin sentido y le ponen una música súper inspiracional atrás como los mae que hablan así como de cripto y esas mierdas sí 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 le ponen mae es que no es que la gente estaba muy de right o sea yo yo tuve que aprender desde el principio mae no sé yo caí en hacer videos y varas de pura vara porque al principio mae no pasa nada yo siempre iba a estar detrás de cámara yo estudié cine yo crece producir y dirigir y estar detrás de pero en el 2020 cuando entra la pandemia mae di básicamente todo el día que se grabó en el estudio y ya no pudimos grabar nada entonces digamos mae mi sueño una vez que yo quería hacer era como no tanto hablar con artistas sino como irme de turco a un artista ajá ese tipo de varas pero di en el 2020 di no imposible imposible total y completamente caemos en esta vara y ahora me cuadra porque llego a conocer gente y tener conversiones chivas pero nunca me lo he tomado como sí sí como en serio como mae para el resto de mi vida ajá ni tampoco como decir varas como levantarse en la mañana son los retos que tú tienes y uno es como mae huevón o sea respire playo más de tres rayos pero yo creo que es esa cultura de los clips inspiracionales y motivacionales en instagram oh mae fuck ahorita esa vara toda esa vara o sea toda esta vara de undertake y todo eso y salen y salen pues los mae es como tienes que ser el mae alfa en toda situación y busco mae o sea y bueno y hay algunos que sí me meten en el día bro sí no de fijo mae es que digamos muchas veces es lo mismo muchas veces el mensaje no está mal no está tan mal ajá ajá es muchas veces es el comunicador uno ajá porque bro exacto y después cómo lo comunica exacto porque mae o sea como que a usted le digan como mae es que usted tiene que ser el ¿me entiende? ajá ajá pero sí a veces es que usted dice mae igual pero es que es usted el que me está diciendo a los bares es otra persona que le dice como un frog pero pero y mae creo que es como es una super tendencia que hay ahorita y yo solo digo el consejo de Diplo sino que igual tengo que contar la historia sí pero el mae hace muchos años puso un tweet y ese ha sido como mi mantra ahora sí es como mae literalmente yo soy DJ productor la única forma de cagarla es ir a abrir la boca donde nadie ir a dar una opinión donde nadie me la pido claro hablar de política hablar de temas controversiales pero si usted es DJ productor y se queda callado y hace su rete usted puede chilear su vida claro muchas veces mae la gente que se mete en broncas es por ir a hablar barras que nadie le ha pedido claro sí sí no es el brete de un DJ productor dar comentarios políticos o sea no hace falta ni políticos ni de temas controversiales ni como que a mí me venga y me pregunten por otra persona no tengo que estar hablando a nadie entre mis amigos es otra vara solo Dios sabe lo que hemos hablado pero mae así como en lugares así mae y si usted ve a Diplo el mae el mae nunca había hecho un podcast hasta ahora hace poquito haciendo un speech el mae el mae dice como mae no soy gay pero mae bro that's gay pero bueno yo una vez hace poco toqué un after aquí en Costa Rica mae que yo toqué de 3 de la mañana a 4 pero esa era la fiesta normal y en el after toqué de 11 a 12 no seas tan hijo de puta y yo no hago nada verdad yo no hago nada bro yo me salvo o sea antes del sex yo decía mae no no voy a morir y llega el mae y me dice mae bro la verdad es que hubo un problema entonces di mae ya no tocas a las 11 ahora tocas a las 11 y me di yo vea bro yo no hago nada solo estoy tomando y son las 11 de la mañana con un sol de la puta madre mae pues me voy a rolear y el mae como bueno si si no se que y me mandó entonces ya tocando obviamente la adrenalina pero mae yo fuck a donde era mae a donde fue en el coyol a un chante que hacen ahí en fiestas que despiche mae 11 y media bro 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 11 y media de la mañana fuck mae me sentía malísimo y todo cuando ustedes ya se ya no durmían tus piezas desasociaron ahora tú fuck donde estoy mis manos que estoy haciendo mae que despiche mae si yo no digamos yo lo más que tirado a una fiesta es como 8 7 de la mañana tal vez 9 o sea que ya voy saliendo como ya harto de la vara pero estar hasta las pero es que también si uno empieza pues llegaste tarde llegaste como a las 2 mae si yo cuando cuando yo toco tarde yo chileo mae llevo 1 2 de la mañana si 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 o por ejemplo normalmente ahorita lo que estoy haciendo es llegando media hora antes de los chivos claro porque ahí ya tengo demasiado tiempo en esta hora si si ya la fiesta no es como un atractivo entiendes más bien como el brete si si pero mae si yo si he tirado así como 11 de la mañana una vez toqué a las 2 de la tarde y ya pero los mae venían cargados desde la noche anterior ah si la gente sigue directo yo no puedo hacer eso o sea esa vez de las 11 yo le dije a a mi a Michael mi fotógrafo Mike Schatz mae yo le dije como brane bro yo hubiera rolear un toque el carro sorry por que usted tenga que tomar responsabilidad pero me ocupo bro yo me quité yo estaba durmiendo en mi carro en boxer era demasiado calor el calor y todo yo en el parque de un after en boxer durmiendo que lindo si le han tomado fotos al mae el mae este mae esta destruido y realmente solo estaba chileando solo estaba tratando de dormir un segundo mae ya después me llaman la ventana mae ya tiene que tener vamos ok con la cara así de chingas mae que historia secreta de Diplo y Afrojack mae uy mae y no mae la verdad es un secreto a voces de Diplo que el mae es un oportunista a la música ok eso es un secreto que mucha gente sabe si el mae lo dice ciertamente entonces la vara es así mae yo en el 2016 a mitades antes de sacar el primer remix como visto que fue en el 2017 si había hecho un remix de una canción de Tiesto y una canción de Tiesto ok porque si un poco técnico la gente no va a entender entonces yo había hecho un remix de una canción de Tiesto mae la vara fue muy única porque era una canción electrónica y yo la hice en trap y DM digamos pero el breakdown de la canción que yo había hecho era reggae entonces era como las voces encima de una va a ser reggae que terminaba en un drop de trap ok no era loquísimo loquísimo mae entonces yo lo subí a SoundCloud en privado mae se lo mandé encontré yo tenía el correo de Diplo por un compo que sadico mae se lo mandé fuck esas son las varas que uno dice mae dije uno cree verdad ajá ajá entonces se lo mandé y el mae me responde mae muy cool no se que y lo descarga y mae y yo bueno a esperar a que lo ponga o no se digamos que sucede después de esto mae la verdad es que dos meses después sale Tiesto Diplo Remix no bro es igual el breakdown así reggae no entiendo una verdad que nadie ha hecho no que fucked up mae así y agarra un carajillo que nadie conoce de Costa Rica y de que iba a decir usted en ese momento que iba a decir a quien iba a alegar digamos mi picha si claro tras de todo mi remix era no era oficial entonces no había forma de como reclamar nada de copyright nada ajá 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 y yo mae que picha mae entonces la verdad es que estamos luego en Las Vegas con Alproject otro otro momento de la vida ajá otro contexto ajá si otra hora ya ahora el mae es un poco más conocido entonces estoy ahí y la verdad era como que estaba tocando Diplo y después y Afrojack y no sé por qué era la conversación y yo le dije mae si ese mae me robó un remix y hace ¿cómo? ese mae le robó un remix a usted también y yo fuck yo no sabía que los mae tienen beef durísimo ¿qué? entonces ahora eso es Team Afrojack de un momento otro mae entras en la manada we obvio y la verdad es que entonces yo como ¿cómo? y me dice sí y la verdad es que Dimas escucha usted que tienen The Beyond que dice who runs the world ajá ajá ok la base es 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 hecha por Major Lazer es por hecha por Afrojack y Major Lazer era un collab ok de ellos dos a las pocas explicaciones que me dieron porque debe ser un tema legal brutalísimo obvio porque son millones de dólares esa hora no es como que me robó un remix a mí ajá ajá la verdad es que Diplo le cedió los derechos o vendió el instrumental a Beyond para que hiciera esa canción de who runs the world y no incluyó Afrojack que era como que fue el mae que fue ajá el de hecho el la canción es es particularmente es el sonido de Afrojack y el mae hizo eso y mae y fue una batalla legal ahí durísima quien sabe quien sabe cuánto pagó Beyond toda la harina el mundo Beyond Derechos todo my place histórico no 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 es una canción enorme broma exacto es una canción que se le pone y todo el mundo la va a reconocer y que y el mae empezó así como a decir es que Wesley no sé qué y el mae estaba como el promotor de los chivos de los vegas y el mae era como y yo fuck toqué un tema sensible y no sabía y después de eso íbamos literalmente a que el mae tocara después de Diplo por eso yo había hecho el comentario como mae pero de la nada desaté un despiche y la verdad es que bajamos al lobby y después del lobby íbamos a la disco y está Diplo tocando y está Afrojack pero maldito y volví a ver el mae y los mae así uno a uno y yo decía mae que picha que hice y yo decía mae que perezo y yo bueno y no soy team Afrojack y yo claro y yo como como está la vara te acordás de hace tres años entonces ese es el la vara el mae si está medio conocido porque el mae es medio sketchy la vara de la música que loco como yo no sabía eso del todo obviamente eso debe ser una vara muy a lenguas de la gente que sabe dentro del mae digamos por ejemplo el mae no hace música o sea como que el mae se siente a hacer una canción no ya el mae es A&R igual que Biggetta a este punto ya eso es diferente los mae son A&R los mae saben que es buena música y saben que no entonces los mae cada uno tiene sus teams por ejemplo Diplo tiene cinco mae seis mae de suma confianza que son los mae que le hacen la música al mae entonces el mae viene con una idea y dice mae no sé sale ahora como una vara que puede estar pasando en este momento para poner un ejemplo actual sale esta mae John Mico que está súper famosa entonces Diplo dice ya he visto que el mae le está comentando entonces ahí empieza la vara entonces Diplo le dice a los mae mae hay que hacer algo con John Mico que podemos hacer o le dice al equipo de John Mico mae esta mae va a hacer un álbum entonces yo yo puedo formar parte voy a hacer un beat pero al final no va a hacer el beat le dice al equipo mae hay que hacer algo para esta gente dale el beat playas póngale entonces Di así bretan esos mae que loco mae y ese mae está súper sonado en Chepe ese mae pasa en Santa Teresa y en Nozara mae yo lo veo así aquí a cada rato haciendo chivos en la playa ese mae Di es ya el mae enamoradísimo de Costa Rica le encanta y hay que hacer el podcast con Di y le di huevón ahí está listo y yo fuera así esperándolo y Afrojack aparece y yo Afrojack la verdad es que va a estar aquí el mae caiga en el jet y que buen ride mae mae pero si esa historia mae que loco mae varas en la música mae y por ejemplo yo me tope mae yo estoy mae es una vara que uno sabe porque digamos la vez que estábamos ahí en Las Vegas di Afrojack volvió a ver digo Diplo volvió a ver y la vara estuvo tensa ajá ajá y los egos dando vuelta por todo lado y el mae di siempre me vio ahí y yo tuve que ir como muchas veces que estábamos dos juntos claro entonces una vez yo fui a Guatemala mae y estaba Diplo y bro así me ignoró durísimo y yo dije wow si se recuerda si claro mae una pregunta que te quería hacer mae que es súper rara y como de ningún lado como puta no se quedan sordos ustedes mae a mi me estresa demasiado el sonido en los lugares yo tengo tapones o sea yo uso siempre que toco mae es de hecho como a la medida o como genéricos al final es otra vara que aprendí y con Afrojack claro digamos nosotros estábamos en la choza de Afrojack y llegaba un doctor a hacernos los entonces yo tengo esos los que me los hicieron a medida y eso bloquea el sonido durísimo todo digamos yo tengo uno tengo dos pares tengo unos que me bloquean el derecho más que el izquierdo sorry porque yo mae tiendo mucho a mezclar así ok usar el audífono en este lado ajá ajá entonces dímelo me lo maltrato más entonces tengo más bloqueo en este lado que este los otros son parejos y tienen mucho menos bloqueo creo que lo que rebajan son como 5 4 decibeles ajá eso es como para andar chilo en un festo claro pero ya para tocar si tengo esos que ya le bajan así un verga claro porque si no te levantas continuitos día te ha tocado mae yo a mí todas mis compas les he dicho que en Costa Rica todos mae sacanse en esta vara quedarse sordos o peor que sordos con tinnitus mae eso me pegó un balazo mae huevón o sea mae yo aprendí esta vara es que yo el tinnitus es como mi vara es como mi causa mae es que yo yo me quedé o sea a mí se me quedó pegado te por vida un poco ya está muy bajo con los años y es que no es que se baja es que usted lo asimiló sí también pero mae después de Metallica mae Metallica acá huevón en Chepe yo era muy fan de Metallica carajillo muy fan mae la verdad es que muy carajillo mae antes de que Metallica el mismo año que Metallica iba a ir a Chepe me dice mi tata mae podemos ir ahora a Metallica en Estados y yo ¿qué? no puede ser mi tata me lleva mae nada metalero pero me lleva por buena nota el sueño el sueño me acuerdo que me acuerdo que me acuerdo que habría Mastodon después Lamb of God y después Metallica mae y yo todo metalero ahí con la vara mae y mi tata me acuerdo que se compró una caja de cigarros y se puso los los algodones en los oídos y yo ¿para qué está haciendo esa vara? no va a disfrutar la música ajá pero estábamos en gradería entonces salí con zumbado pero no tan heavy como cuatro meses después nos decían Metallica en Costa Rica me voy al Zapriza mae me voy con mis compas metaleros nos metemos en el Mosh Pit y yo tenía la torre de Parlante de Metallica aquí o sea literal acá yo tocaba el Parlante ah mae y si te mataste mae y en eso me acuerdo que estaba así en el Mosh me agacho y oigo pero en el concierto se escuchaba por encima de la música y yo ¿qué será esa vara? mae me levanto sigo con el Mosh no sé qué salgo del concierto llego a la choza me bruleo me despierto el día siguiente mae se escuchaba como un jet como un y yo mae no escucho una picha y mi mamá como no no ya vamos a llamar al doctor ¿de qué? y el doctor es como mae ojalá se le quite porque es un si esa vara no se puede hacer nada no se puede hacer nada no se puede hacer nada mae me acuerdo que llegué al cole sentado en clase no escuchaba una picha yo estoy así de lo asustado y yo fuck mae no escuchaba una picha mae no escuchaba nada es de mis terrores mae como una semana después ya como que empezó a bajar un poquito y se quedó se quedó como en el mismo nivel como por 5 años mae y después después ya digamos ya ahora si diría que está como a un 5% de lo que era el 100 ¿me entiendes? como que el 100 era como solo escuchaba ese hijo de puta pito bro yo hubiera vuelto loco mae de volverse loco y la frustración y los nervios y la ansiedad y como se ve esta hora entonces mae ahora yo voy es esa hora que usted no puede pensar en nada más que eso literal mae entonces ahora yo voy a fiestas o conciertos bueno conciertos ya casi no voy usted tiene tapones si claro tengo tapones uso los de que son como una plasticina transparente ajá y que se y me forro los oídos o sea mae es algo así como un pero ya ya empecé a buscar quien me puede hacer costum mae tienen que hacer los costum mae valen sus 500 dólares pero bro eso es pero el resto de la vida eso es salvarse los oídos por el resto o sea cuánto valen tus oídos ¿me entiendes? y más si uno va porque además para mí es una vara como de poder disfrutar la vida otra vez poder ir a conciertos poder hacer varas porque yo si si ya es para ustedes otra vez mae yo paso cagado pero yo le digo a mis amigos aunque sean los baratos pónganse algo se van a ir un chivo porque digamos usted va a un chivo no sé Bad Bunny estás enfrente del parlante esa vara yo en el de Bad Bunny yo estaba ajá ajá yo estaba ahí y la vara es el bajo bro yo nunca había ido a un concierto mae nunca había ido a un concierto y la vara es que fui con dos compas y case ajá mae ya fue un caos para entrar porque las o sea teníamos yoga pero no servían pero bueno despiche la vara es que logramos entrar y en la vara de la entrada mae llegamos a un lugar y yo no sé que como que me dijo case y el otro mae como vamos a ir a comprar algo a tomar se acabó nunca más nos vimos entonces yo me quedé con un compa de case ajá eh entonces bueno un compa mío también mae y nos quedamos ahí mae todo bien mae o sea de todo chill empieza la vara mae está como estrujado en toque todo el mundo fumando mota como loco mae yo no fumo ay tampoco o sea pero o sea entonces o sea si he fumado si fumé alguna vez pero entienden pero a mí no me afecta pero la vara es que mae yo no sé que fue la vara yo creo que fue como que en un punto el mae empezó a cantar las de trap de chambio bro entonces todo el mundo hizo así es ahora que en el concierto hay una parte donde todo el mundo sí claro y ya mae y ahora sí ya no tenía espacio espacio literal y como que yo iba viendo el playlist para saber cuál venía en la vara mae en toque saco el teléfono vuelvo a ver y veo un pinchazo chispos así como puntos y yo esta vara y ya mae yo no sé qué sigue no sé qué y vuelvo a ver el escenario y mi radio de visión está haciendo así mae de la ansiedad bro negro o sea cada vez se me reduce más y empiezo a sentir donde ya se me empieza a bajar como el azúcar o la vara no sé qué es y empiezo a respirar y vuelvo a ver al compa y le digo mae sáqueme de aquí y me vuelve a ver el mae y el mae me vio y ya sé vámonos seguro me vio una cara sí claro sí claro sí claro gris gris mae bueno y me agarró y estábamos muy muy en el centro mae fue un despiche me agarró la mano y el mae me jalaba y me jalaba y me jalaba pero el mae jaló y iba muy duro claro entonces el mae iba porque yo me iba a desmayar y desmayar me iba a hacer un despiche y yo iba así mae y ya un punto donde yo ya no veía o sea yo tenía los ojos abiertos pero no veía o sea era muy oscuro y yo y ya las mae las piernas así bro era era como de mis peores pesadillas yo dije bro yo me desmayo aquí sí claro y la abraza que pego sí 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 todo el mundo mae eso se despichó y mae y yo nada más con ansiedad y yo mierda mae no sé qué y me decía mae usted sí va a salir de aquí una película y yo no lo voy a lograr y las patas mae bro yo majaba a la gente sí claro yo les decía perdón y donde la gente veía la cara que yo tenía seguro y decía bueno bro llegué afuera casi que arrastrado pero sí logré llegar mae y un ya hace como tres pasos afuera la gente y claro era el oxígeno mae no me estaba llegando el oxígeno o no sé qué era la vara nada más no me estaba llegando y yo estaba palidadísimo qué hue mae esa vara es una a mí lo más cercano que he tenido de eso fue una vez antes ojo eso fue hace muchos años antes de que Kanye West lo cancelaran ajá hace muchos años él me iba a tocar un festival en Nueva York que se llamaba Governors Ball ajá que es muy grande y entonces era el tercer día del festival mae yo estaba yo era el stand más grande de Kanye del planeta tierra mae para mí ha sido una traición muy trágica y difícil de procesar qué duro pero bueno mae estaba con unos compas mae de Nueva York que los más eran los más más fans de Kanye también no sé qué y mae si viene este aguacero y cancelan el concierto mae a las tres horas de que él me iba a tocar mae todo el mundo está súper ahuevado no sé qué nos vamos a la ciudad mae y en eso estoy con mi compa mae que es de The Bronx y él mae recibe un amigo que es un promotor no sé qué y dice mae va a tocar en Webster Hall Kanye show secreto Corran mae llegamos a Webster Hall mae no hay nadie entonces ok mae no lo cancelaron no sé qué ok entonces nos vamos a un bar de hookah mae estamos mi compa Greg y yo estamos fumando hookah tomándose unas vibras mae como una película de zombie afuera del bar se ve gente como corriendo y hago yo mae no lo cancelaron en la picha mae dejamos harina en la mesa mae yo decía si pagamos o no mae salimos de speech y pensamos a pegar pique mae pique 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 llegamos afuera a Webster Hall y ya hay una fila como de dos horas pero todo bien mae llegamos estamos en la fila mae pero la verdad es que obviamente se empieza a pegar la bola de que Kanye West va a tocar en Webster Hall y llega y llega mae empieza a llegar gente empieza a llegar gente empieza a llegar gente obviamente la fila desaparece inmediatamente ya no hay fila es solo un puño de gente mae pero la verdad es que empezó a llegar demasiada gente y demasiada mae yo tengo una foto te la enseño mae la verdad es que estamos en el centro de toda esta gente y la gente se empieza a volver loca entonces en eso llega la policía y lo que decían es cerrar la calle pero la gente se empieza a brincar la barrera mae eso es conocido en la historia de Nueva York como el Kanye West Riot yo agarré a mi compa mi compa es pequeño mae y la verdad es que estamos entre la gente y el mae digamos no se mide como metro cincuenta y seis o algo así mae entonces la cabeza estaba en el pecho de todo el mundo entonces el mae empieza como vos pero el mae no podía respirar entonces vamos corriendo mae hacia un carro nos pegamos al carro y nos empiezan a stripar la gente contra el carro mae la verdad es que tiro yo encima el carro mae ya la gente se está subiendo en los carros mae en eso mae llega Kanye se sale por el el rooftop del carro no se que el mae empieza a hacer así con mae llega no se que la gente lo pierde lo pierde lo pierde mae llega caballeriza mae policía montada mae empieza a abrir despiche mae bomba a sonar para que la gente empiece a eso mae sacan a la gente nos quedamos encima del carro porque de verdad hay que esperar el carro hecho picha no solo este todo lo que estaba al revivio estaba hecho picha mae porque éramos nosotros encima del carro y como 25 personas más la verdad es que estamos ahí mae yo ahí ya lo hubiera pasmado mae imagínate huevón mae y estamos así así que y se empieza a ir la gente y estamos a la parte de este mae de otro mae que no conocíamos mae hasta la picha mae pero que el mae al final va a tocar o no y yo no sé hasta ahí eso me cago en la puta mae que se muera este malparido mae pero vieras que vieras que right mae pero eso pero esa vara si esa vara y hay gente que le fascina al gentío mae esa vara es una vara que me mata es como como matizan eso o sea yo voy a conciertos y toco la vara o sea yo toco y todo pero yo digo mae fuck en serio les gusta o sea como que intrínsecamente digo como mae de verdad la escuadra y de fijo sí oye los que se pegan a la baranda mae yo tengo un compa que le quebraron una costilla en un concierto por estar y el mae estaba como mae me quebraron ¿me entiendes? no era como que picha era como la vara de honor como mae me quebraron una costilla por estar pegado a la baranda mae y yo digamos ahora quiero ir al de Red Hot Chili Peppers pero de fijo quiero ir como a un lugar donde tenga mi espacio mi asiento y es como cantar y ya exacto que buen chivo mae si yo también quiero ir mae yo soy fan fan a Chile la gente puede pensar que yo escucho casi no escucho electrónica escucho como demasiadas varas o sea soy como soy tan multigénero de música mae que bro digamos puedo enseñarle como varas que escucho ahorita o sea va a cagar de risa pero tiene que ser super sano para tener inspiración para hacer música también mae porque solo escuchas por ejemplo tengo una vara que se llama Idea 10 de Jibran Alcozer que es como piano nada más después de eso sigue Vices de Slayer que bueno Slayer Delutions of Saber de Slayer después sigue Dragula de Rob Zombie niño metalero mae que bien mae después sigue culo Miami Remix de Pitbull después sigue Activate de Deeper Purpose de Electrónica mae después Awake de Godsmack mae pero mucho metal y mucho rock mae bro yo soy yo soy metal me cuadra un pichazo mae así eso fue todo mi 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 como mi desafío musical fue bueno ahora que iba Maiden a la Sinfónica yo dije mae tengo que escuchar esa vara que pichudo bro yo tenía un compa en el cole que ese mae era el más fan de Maiden que yo conocí en mi vida a Chile bro era brutal ese mae el mae así ya el mae iba al cole con la chema de dentro era Maiden ajajajaja si yo tenía compas y el mae escuchaba como Rata Blanca y unos bares así eso existe verdad Rata Blanca yo no soy tan deep en la vara pero el mae era así super deep como Rata Blanca y no sé qué aquí yo me acuerdo cuando la la salió la película de Maiden y la estaban dando en Terramol no sé dónde putas mae en el cine allá y mis compas se fueron a verla y decían que en la película de Maiden salía el chivo que hicieron en Costa Rica en el Zapriza entonces los mae estaban todos con mae no puede ser salió Costa Rica con la bandera dijo Toledo ay mae mae huevón y ahora mae chivos conciertos música que estás sacando que se viene mae estoy haciendo un cambio totalmente la vara así es digamos mae yo estuve con bueno yo sigo trabajando con Afrojack pero ahora de una manera como independiente ok ya no estoy firmado con él estoy firmado con con una agencia japonesa que está comandada por unos mares muy pichudos Verbal Ambush June Ambush ok y Nico son tres mares top ahorita de 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 fashion ok Verbal Ambush y June Ambush son los de Ambush ajá y Nico es el de el de Human Mate con Pharrell ok y es el de sí 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 Kenzo Kenzo París sí Kenzo París que es un chuso mae esos tres son mis jefes estoy en un grupo Whatsapp con esos mae entiendes la vida sigue siendo igual de Crazy entonces de Speech pero mae este digamos ellos son los jefes y mi manager directo es de Holanda ok la vara es que di mae eh como todo artista yo creo que mae yo siempre he tomado riesgos mae entonces siempre he sido como mi carrera es lo primero entonces ahorita estoy voy a tomar un riesgo mae la vara es que bueno me voy a separar de los japoneses y mae voy a unirme con una gente de San Diego que pues no es tan grande como los japoneses pero pero tengo más conexión con los maes siento que mae es muy importante consejo para los chamacos mae si van a tener un manager que haya conexión si no estamos amando claro que sepan quién es usted ¿me entiendes? por lo menos entonces di mae entonces voy a tomar el riesgo de de cambiar de management en cierta parte más que un management va a ser como un business como una empresa ok entonces mae voy a hacer eso quiero crear dos EPs mae porque yo normalmente mae yo mae hago música para otra gente mucho pero nunca me enfoco en lo mío mae entonces ahorita quiero como full enfocarme en de verdad sacar dos EPs pero realmente porque siempre digo mae voy a sacar un EP y de la nada sale no sé la disquera de Martin Garrix mae ocupo tres canciones entonces ya mi concentración pierde y obviamente también es un tema monetario porque uno ocupa vivir y cobrar ¿me entiendes? pero mae yo ahorita quiero sí hacerlo entonces lo que voy a hacer es cambiar de team mae voy a a producir un EP dos EPs pero van a ser totalmente costeados por mí ok y por el team mae entonces ya no quiero depender de si una disquera tiene dinero o no para pagarle a un cantante mae yo voy a conseguir el cantante que yo quiero y lo voy a pagar yo que pichudo mae sí mae entonces mae ahorita de hecho ahorita que bueno yo no sé que ha estado viajando un montón mae ha sido como muchas reuniones también he tocado mucho pero mae ha sido como muchas reuniones y mucha como cómo vamos a armar el equipo ajá porque la idea es hacer un tour por todos Estados Unidos ahorita ya tengo la visa de artista que pichudo la O1 la O1 la tan codiciada O1 mae yo puta mae la O1 entonces di mae la idea es después de junio como julio empezaron un tour por todos Estados Unidos porque mae yo he hecho muchas varas pero sigo siendo como el mae que está under the table yo me siento así entonces quiero no sentirme under the table me quiero sentir encima de la mesa de pie entonces mae di mae mucha gente en Estados Unidos toca mi música tienen mis remixes yo le hago mucha música mae ahorita estoy metiendo como con el alfa con pitbull con mae entienden nombres entonces yo lo que quiero es como ponerle una cara a mi música entienden como mae que todo el mundo diga mae si es que es el remix ok pero este mae es listo entienden ya lo vimos ya sabemos quien es el mae está aquí entonces di mae lo que estamos planeando es eso como mae un tour por Estados Unidos yo le dije a mi equipo como mae no me importa si voy a un festival donde hay 10 mil personas o si voy a tocar en un club que hay 300 claro ocupo estar en todo lado ajá ocupo tocar y ocupo que la gente me vea y ocupo que la gente sepa que las varas que yo hice las hice yo y que esta es mi cara claro entonces el plan es eso como hacer un tour de medios por Estados Unidos hacer un tour de chivos por Estados Unidos mae de una vez ya estamos pensando como en artistas queremos hacer la vara el EP lo quiero hacer no con artistas consolidados porque primero cuesta un bergazo dinero pero además mae ahorita la forma que se está manejando la música es muy diferente mae ahorita creo que la atracción principal se la están llevando los emergentes si 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 como como siempre hay alguien nuevo y como es tiktok la vara ahorita es muy rápido la evolución de nuevo a un pichazo me entiendes entonces mae yo lo que quiero es como aprovechar esta vara y buscar como mae tengo muchos amigos en Argentina he tocado en Puerto Rico mae también entonces como buscar talentos emergentes y quiero como como ahorita está de moda la combinación entre electrónica y latino mae entonces como hacer un EP ahí fusionando la vara obviamente ticos mae ir a buscar ese peso pluma o el siguiente peso pluma y montar una y así me entiendes entonces eso todo coseo por mi y mae después ya cuando la vara esté terminada llegar y decirle así como a las disqueras con las que yo breteo porque yo me he breteo con disqueras yo he breteo con Ultra con Sonic con Warner aquí está la vara si decirles mae ya llegarles con algo mío me entiendes no como no llegar y ver que quieren si total porque cuando uno llega a una disquera y ve que quiere empieza el speech porque quieren que quieren y quieren un número uno entonces como como es el número uno mae y tiene que ser como pepas después tiene que ser como entonces empieza y nunca funciona entiendes claro si usted llega con la vara suya y usted sabe que es un buen producto usted les dice como mae aquí está y digamos por lo menos yo tengo el respaldo ya entonces tengo el respaldo de como llegar y decirles tengo un poco de músculo de flex para poder decirles como mae esto es si si y también es que es breteado con pichazo o sea no es un mae que está llegando como eh mae aquí está mi ep improvisé no 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 entonces como mae aquí está este es el plan ustedes no tienen que gastar harina ya todos los derechos están comprados toda la mierda está hecha esto es no les gusta mae voy a la siguiente ajá y voy a la siguiente y voy a la siguiente entiendes porque mae siento que es es un paso que quiero dar está pichudo mae está pichudo está pichudo te independiza y mae hay una vara como de asumir riesgo que yo creo que es tuanis también como de ahora yo asumo la responsabilidad del riesgo de la vara que hay mucha presión pero puta mae es mucha presión pero también es mae es una oportunidad de que salga bien entiendes pero es que si uno se va como a la vara el aspecto de los productores es diferente por ejemplo entonces es como mae si uno se pone a buscar como a a conectar con los labels y a ser exclusivo mae se cierra mucho mae o sea digamos por ejemplo cuando usted es productor y lo contrata a Sony mae esto es exclusivo Sony obviamente usted lo van a poner y como si usted es muy bueno lo pone como no sé de Maluma que es Sony creo una vara así pero y mae ese no mi prospecto no es ese mi prospecto es yo ser artista y listo trajo esto y puso esto y se despichudo hay una vara hay una vara que me gusta mucho que es que el éxito y esa es una vara mae que creo que que hace mucho eco a la historia tuya que es como el éxito viene cuando la oportunidad se mete con la con estar preparado pero si te dan oportunidad y no estás preparado si estás en ese cuarto con Afrojack quien mae te dice mae ocupo esto para mañana y tal vez no tenías el repertorio para hacerlo verdad y y si está muy preparado y no te dan la oportunidad pues bueno también estás jodido verdad pero pero son esas encrucijadas donde yo creo que tener la oportunidad de decir mae ahora yo tengo la posición para hacer una vara yo y costearla yo ok eso es una vara pero además tener la experiencia y de poder hacerlo es y que la gente confíe porque digamos no es lo mismo como yo llegar y decirle a alguien a un cantante como mae quiero hacer esto y mae me diga bueno pásenme como son sus varas y yo le pase una carrera ajá sí 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 corta ¿me entiendes? como que mae esto es lo que he hecho que está bien sí pero probablemente le van a decir que es como mae ve a los spotify de este mae ajá exacto entonces cuando uno llega como con ese spot mae lo que usted dice mae si yo hubiera llegado y le pido el correo a Afroject y le mando dos canciones y una de las dos es mala o sea solo queda una ajá sí 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 no hubiera pasado nada téngalo por seguro o por ejemplo mae hay veces que pasa por ejemplo pasan bien y pasan mal mae yo tengo o sea me han pasado muchas más buenas que malas pero por ejemplo ahorita yo estaba haciendo una canción para unos más que se llaman Galantis ok la canción era con Enrique Iglesias pichudo sí pero eso es ahí mae eso es donde no aprende como que a veces desesperarse y toda la vara trae la música es tan rara mae es tan rara a veces sucede en un minuto y a veces sucede en seis meses ¿me entiende? porque por ejemplo esa canción yo la empecé a abrir a tirar en agosto el año pasado entonces me tenían a mí y un holandés haciendo la vara mae y nos pedían como mae nos daban así como mae queremos de referencia house pero como que tenga pepas porque mae era la vara de pepas yo lo sé todo el mundo tiene una jupa que tenga como como los sonidos de pepas pero que se parezca a Galantis original y ahora ustedes sabían que nos están pidiendo una vara total y completamente imposible y yo hablaba con el otro productor y yo decía mae bro o sea nos están pidiendo algo imposible pero bueno intentábamos intentábamos mae sacaron a Enrique Iglesias montaron a Jason Derulo montaron a De La Gueto sacaron a De La Gueto mae entiendes y mae y al final me sacaron a mí bro y es que yo dije mae bro yo llegué en Ponte yo dije mae no se puede no o sea esto no va a hacer que mis capacidades sean menos o más pero yo sé que esto no puedo y lo que ustedes están pidiendo que alguien pueda por favor digamos esa vara es trabajar con clientes cuando uno es una persona creativa y está bien uno quiere britear con el cliente y tenerlo feliz pero mae a veces es una vara pero eso fue de mis top varas que yo dije no se puede no se puede pero si mae entonces la música mae tengo muchos como ahorita quiero hacer como mucho contenido ok como los remixitos estos que estoy haciendo como para hacer contenido mae eso me da contenido me da como posición en redes también me da mucho como que los DJs suenen mi vara claro y mae y en una que otra genera una oportunidad también mae o sea que un artista alguien lo escuche y quiere hacer el remix claro entonces por ejemplo yo ya he hecho un remix que llegó a oídos de uno de los productores de Pitbull y ahora hice un remix para Pitbull entonces me da la vara me entiendes entonces quiero tomarme mi par de meses para hacer el EP mae tengo mucha música terminada que de que varias disqueras están como viendo si firman o no entonces si se firma bueno super y si no lo main es que quiero hacer el EP que pichudo mae de mae cuando este cuando este venís y nos contás mae como quedó y nada mae que historia más loca que buena hablada mae que buena hablada y que historia mae historias y historias y tu historia es muy loca pero mae y no y sigue la vara sigue y aquí no ha terminado no 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 estás empezando 5 años no es nada 5 años no es nada pero nada y mae muchas gracias y cuando hagamos el podcast entre 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 bombo case y vos mae mae ese combo va a estar bueno gracias a ustedes bueno a vos por invitarme mae buena nota muchas gracias un chizo de 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 podcast mae y de contenido mae me encanta un montón pura vida mae si no pasa nada estamos siempre ahora se me ocurrió una idea que te digo ahora detrás de cámaras mae pero si lo que hacemos siempre es tratar de de hacer varas diferentes mae igual que vos yo creo como pensar mucho en que sirve afuera y traerlo acá o sea hacerlo siempre desde una identidad costaficiencia lo que sea pero decir como ok como puede esto vivir afuera proponer exacto porque mae se ve que es muy pequeño si si claro mae la vara mae siempre es proponer varas nuevas exacto mae pero de nada muchas gracias de verdad no pasa nada muchas gracias hasta la la vara la vara